Voy, voy, que fue la que siempre quise, yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen, yo voy, 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 ella hace todo por seducirme, yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide. Vamos, amigos, la bisoseca más grande de Colombia, en Bogotá, guau, impresionante, ¿sabes? Guau, bien rico. Que porque sea bonito, buen amante, bien parado, no crean que de llorar, es verdad que está muy bueno que todo lo hace bien hecho. Pareja número uno, arriba. Muy bien. Pareja número dos, arriba, arriba, arriba. Bueno. Van a hacer partidos por la mitad, 100 para la pareja número dos, 100 para la pareja número uno. ¡Vengan que denle aplausos! ¡Oh, qué rico! Que no rumbea, que no le gusta, que en otra noche.